Bienvenidos al programa de los chicos. Yo soy Joaquín y yo soy Cornelán. Hoy estamos en la costilla de Joaquín. El momento vamos a preparar espuma de fruta. Es un postre y es un receta. Se necesita preparada por una hora. En total, es necesita seis horas. Tenemos una y media taza de agua. Entonces, aquí tenemos un paquete de gelatina con sabor de rabuesas. Con leche evaporada fría. Finale, una taza de rabuesas frescas. Y en la agua en una cerzola pequeño. Andar gelatina hasta que se ponga en el refrigerador mientras esté frío. Agregue la leche y rabo en el bol grande y basta con una patina hasta que espuma. ¡Muy perfecto! ¡Está bien! Continué a partir el agregue en el bol y dije en friar por tres horas. Ni nada sirve con frambuesas frescas.